Maribel Roque Mejía, Dios te bendiga. Johanna Beato, Dios te bendiga. Perla Maciel, Dios te bendiga. Alba Lozano, Dios te bendiga. Marisa Estefany, Dios te bendiga. Alba Lozano, Dios te bendiga. Oscar Valle, Dios te bendiga. Anita Martínez, Dios te bendiga. Si menciono un nombre de dos veces, me perdonan. Isma Jiménez, Dios te bendiga. Alta Gracia Corona, Dios te bendiga. Rafael Almonte, Dios te bendiga. ¿Quién más está por aquí? Vamos a ver. Alejandra García, Dios te bendiga. Georgina Reza, Dios te bendiga. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Si alguno se me quedó, pues que Dios me le bendiga. Me lo cubra, me lo proteja. Y vamos a sellarnos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que lo que haya entrado o salido de nuestro hogar, de nosotros, o de cualquier persona que oremos, pues que sea enviado a los pies de Jesús y que Jesús sea quien se encargue de todas esas personas, de todo lo corrupto, de todo lo que quiera hacer daño y todo lo que pone trampa. Las trampas sabemos de dónde vienen, que no vienen de Dios, pero debemos de ser liberados de todas esas trampas. Maribel J.R. dice aquí, que Dios te bendiga. Así es que bendiciones y felicidades, mis queridos hermanos, para cada uno de ustedes. Así es que vamos, ayúdenme a orar. Que Dios me abrirá a los caminos. Bueno, si yo tengo que decir el nombre del joven o de quién es que está mandándolo, no sé, para que se deje de estar haciendo cosas que no deberían ser. No se puede juzgar a nadie, pero... 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 Amén. 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 Amén.